¿Quién lo diría? Deadshot es blanco. Bienvenidos a Black Diamond Limited. Soy su anfitrión, el Jack, y ya finalmente tengo mi opinión acerca de la película Suicide Squad. Cuando se anunció que le iban a hacer una película al escuadrón suicida, yo no estaba, que digamos, muy emocionado, ¿verdad? O sea, ellos no son un grupo de DC Comics desconocido para mí, pero tampoco un grupo o personajes en general por los que yo me estuviera muriendo de ver en pantalla, pero les di una oportunidad después del anuncio, solo que ese positivismo se fue después de ver algo que mencionaré más adelante. La razón por la que fui a verla es la siguiente. Como ya sabemos, un malía puede poner a cualquier hombre al borde de la locura misma. La mía fue hacer una apuesta imaginaria con Will Smith. Me dije a mí mismo, Will, si me haces reír con alguna cosa tuya, te juro por todo lo que exista que voy a ir a ver Escuadrón Suicida, así esté súper decepcionado con ella. Y lo que escogí para ver de Will Smith fue Listo. Apuesta perdida. Nada más que hacer. Ahora sí, vamos con la review en sí. Para simplificarlo un poco dividiré este video en tres partes. La primera será los puntos que me gustaron de la película, la segunda será lo que no me gustó de la película y la tercera será mi conclusión desde un punto de vista tirando lo más objetivo que se pueda. Sin más preámbulos, lo que más me gustó de la película. Lo primero que más me gustó acerca de la película fue Deadshot, interpretado por Will Smith. Desde el vamos, la película estaba enfocada en él y en Harley, pero diablos, cuando alguien se esfuerza en su trabajo, se esfuerza y Will Smith lo hizo bien. Su personaje me resultó sumamente entrañable porque, digámoslo así, el personaje que ponen, Floyd Lawton, la manera como lo hace él puede ser un tipo que te puede volar los sesos de un disparo, pero también puede tomarse una cerveza contigo y charlar y ser un poco motivante entre paréntesis. También pone en su lado paterno, el lado paterno de Floyd Lawton. Y me gustó mucho esa parte, que el tipo es considerado por su hija, de hecho, hay una parte que me resulta muy graciosa, en la que él exige un pago a cambio de estar en el escuadrón suicida, de que su hija vaya a las mejores universidades y todo eso. O sea, me resulta muy bueno el personaje de Deadshot. Otra cosa que me encantó de la película es que aunque el enfoque estuvo en Deadshot y en Harley Queen, los otros personajes, aunque pasaron muy desapercibidos, como Katana en este caso, se relacionaron bien. No voy a actuar como si fueran personajes complejos, ni profundos, pero no intentaban serlo, y ese es otro punto que mencionaré adelante. Simplemente trataban de ser sus propios personajes, y eso me encantó, porque se relacionaban bien. Parecían, a veces, en partes, parecían simplemente un grupo de amigos que estaban forzados a hacer algo, aunque ellos no se conocieran desde un principio. Una de mis escenas favoritas, sin duda, es la escena en donde están en el bar ahí, emborrachándose, tomando, que les vale verga todo. Aunque la mayoría de ellos no tienen mucho tiempo en pantalla, te logras relacionar con algunos. Por ejemplo, yo, pues, no quería al final que muriera Killer Croc, fue un personaje que me cayó muy bien, de hecho, desearía tener la autoestima que tiene ese chico. Hay una cosa que de veras estoy empezando a odiar de muchísimas películas, y es cuando tratan de ser pretenciosas, que supuestamente ellas tratan de cambiar al mundo y dar un mensaje, o ser políticamente incorrectas a la fuerza, como cierta película que no mencionaré ahora. Son películas que tratan de ser más de lo que son, y al tratar de hablar de muchos otros temas, olvidan su foco central y hacen que sean incoherentes. Afortunadamente, esto no sucedió con Escuadrón Suicida. Ellos simplemente se atuvieron a su historia, contaron lo que tenían que contar, y que era simplemente un grupo de supervillanos reunidos para matar y hacer misiones para el gobierno de los Estados Unidos, así de simple. No tenían que agregarle nada más a eso, no agregaron comentarios políticos, no agregaron nada más de la cuenta. Por ahí sí salió un tema que era que quién es más malo, los villanos o el gobierno estadounidense, pero no se desarrolló a tal punto de que fuera algo controvertido y único y diferente. Solo se puso y ya. Y más mérito que acertar y ganar un montón en taquilla es conocer tus límites. Y en ese sentido, la película sí conoció sus límites. Ahora sí, vamos con lo último, pero no menos importante, que más me gustó de esta película. En resumen, la cantidad de personajes, las locaciones que ponen, todo ya se va sintiendo un poquito más como el universo de DC, aunque no está tan formado, se siente que hay variedad, que antes de Man of Steel había un universo programado, que ya existían los superhéroes combatiendo en ese universo. No es secreto para nadie que Ben Affleck aparece en esa película interpretando nuevamente al Caballero de la Noche. De hecho, se decía que él fue el que encerró a la mayoría de los villanos en Bell Rift, que es la prisión en donde se ambienta la película. Y aunque esa parte no es del todo falsa, tampoco es del todo cierto que fue Batman el que los metió a todos ahí. Por ejemplo, Capitán Boomerang. Me encantó la escena en donde se dice cómo fue que metieron a Capitán Boomerang, donde lo presentan y todo. Los más perspicaces van a saber quién fue el que metió a Capitán Boomerang a la cárcel. Pero los que no, no se los voy a espoilear, viejos, pero es una escena muy, muy buena. La van a disfrutar mucho y ese es el punto al que voy. Se ve que hay más cosas trabajando en el universo DC, que habían más antes de la llegada de Superman. Y esa ampliación es lo que me encantó. Sentí casi, casi estuve sintiendo ver un capítulo de La Liga de la Justicia ilimitada. Fue asombroso. Y ahora vamos al punto que sé que me va a dar más dislikes y comentarios negativos de este video. Las cosas que no me gustaron de Suicide Squad. Para que queden actas, hijos de su madre, todo esto va a ser solo mi opinión. No tienen que compartirla si es el caso y si no les gusta pueden decirlo. Aquí vamos. Entre más rápido salgamos de esta parte, mejor para mí. Así que voy a empezar con esto. Lo que menos me gustó de la película fue El Guasón. Ya, ya lo dije. Felices, contentos. No me gustó Jared Leto como El Guasón. Pero el problema es que no sé si fue algo de guión. No sé si fue la empresa que contrataron para editar la película porque los imbéciles que están, ejecutivos de Warner, contrataron una empresa que hace trailers para editar la película. No sé si fue Jared Leto. No sé qué diablos fue, pero no me gustó para nada. Y no es que sea un fan de Dead Ledger a morirme. No es que sea un hater de Jared Leto. Pero por favor, vean este look, la primera foto de él que sacaron y díganme que algo no les olía un poco mal ahí. De hecho, lo que mencioné al principio del video, de que había algo que me quitó la emoción de ver esa película, fue eso. Fue la primera imagen de Jared Leto. O sea, vi esa imagen y lo primero que se me vino a la cabeza fue mierda. Mierda. Esto es lo que una aficionadita del Guasón, de esas que piensan que el Guasón es un incomprendido y que hay que amarlo, dibujaría. Eso es lo que una de esas chicas dibujaría ahí. Y lo hicieron así. O sea, no sentí miedo ni nada al ver al Guasón. No sentí absolutamente nada. La escena de él que remotamente más me gustó fue el interrogatorio que tiene con Harley al principio, cuando Harley es doctora y lo interroga. Fue lo más remotamente posible que se me hizo parecido al Guasón. Que la coqueteaba y todo eso. Eso está bien porque es la manera en como él la engañó. La parte donde dice muy, muy malo, te lastimaré. Esa parte también estuvo bastante buena, no porque no me gustó del todo. Pero todo lo demás fue tan asqueroso. En vez de un príncipe payaso del crimen, lo sentí más como un, como un intento de mafiosito de tercera, como un estereotipo de los más asquerosos y burdos de típico narcotraficante latinoamericano y no me gustó eso. No voy a hablar de su relación con Harley Quinn, que que no sé cómo es al final porque pusieron escenas eliminadas y no puedo hacer toda la ecuación si no tengo las variables, no puedo saber cómo es toda la relación si quitaron escenas de la película, pero por lo que vi en la película es un asco. Nos presentan un Guasón que está enamorado. No lo sentí tan posesivo, como mucha gente dice, lo sentí enamorado e incluso no puedo decir nada más sin espoileárselas, pero véanlo ustedes. Puede que tenga una opinión distinta, pero esa es la mía. Ese Guasón no me gustó para nada. No lo sentí como el gran archinémesis del Caballero de las Tinieblas. Lo sentí como uno de sus secuaces, más bien. Lo que define a un héroe son sus villanos y en una película que está plagada con un elenco de ellos, deberíamos tener un antagonista que sea fuerte, carismático y aquí lo tenemos. No, no lo tenemos. Nuevamente, tratando de hacer el mínimo spoiler, los que ya lo habrán visto bueno y los que no lo han visto no. Aunque puede ser muy obvio quién es, no voy a decirlo, pero por lo que en Batman V Superman las motivaciones de villano eran demasiado complejas, en esta, las motivaciones de su antagonista, porque es incorrecto llamarle villano, son muy ambiguas. Es casi un berrinche de que no me están adorando mucho más los humanos. Ahora adoran a la tecnología, entonces voy a crear una máquina para destruirlos. Y ya, no se especifica qué es la máquina, no se especifica cómo hace las cosas, no se especifica qué hace, solo luego se enoja y hace eso. Fue muy fuera de lugar, en mi opinión, la inclusión de magia junto con militares, asesinos, sicarios, eso. Como que no combinan. Pudieron haberlo hecho combinar, pero si tuvieran un antagonista, mucho más fuerte, mucho más entrañable y memorable, pero aquí no lo tuvieron. No hubo un peligro real. En un punto sabías que los personajes iban a seguir vivos porque tenían que salir vivos de esa. Yo no sentí un peligro real. No me emocionó y no sentí que el antagonista fuera memorable, en resumen. Y eso es un gran fallo de la película, en mi opinión. Como lo dije hace un rato, no sentí un riesgo demasiado grande. Sabías qué personaje se iba a morir, no sabías en qué momento, pero era predecible qué personajes se iban a morir por la propaganda que le hicieron a la película. Y eso fue algo que no me gustó, quitar ese factor sorpresa de una película. Al final, no se sintió nada. Y cuando mueren los personajes que mueren, no sentís, aunque te encariñas muy poco con ellos, no sientes la falta que hacen, precisamente porque salieron muy poco tiempo en pantalla y no se desarrollaron bien. Pero, en fin, esas son las tres cosas malas, o que no me gustaron al menos, de la película. Y, por último, Y bueno, Jack, ¿qué estamos esperando? Tu opinión. ¿Qué es lo que dices? ¿La película es buena? ¿La película es mala? ¿Qué nos recomiendas? ¿La vamos a ver? ¿La alquilamos? ¿Esperamos a que salga en versión extendida con todos los extras que no salieron en la peli? ¿Qué? Bueno, pues, sonará raro que lo diga, pero la pasé un poquito mejor que con Batman v Superman. O sea, en lo que respecta cinematográficamente hablando, la película no es tan mala en ciertos aspectos. Tiene muy buena música, se lo reconozco. Está bien contada, está bien editada. Al principio es muy buena la escena, las escenas de apertura donde presentan a todos los personajes. Me encantó muchísimo. Hay partes que sí funcionan de la película, pero los puntos negativos son en sus antagonistas, en el guasón y en su otro antagonista que, como dije, no van al caso al final. El desarrollo de personajes también estuvo muy mediocre, pero como dije al principio, ese no era el fuerte de la película. En fin, este, mi puntuación de un 10 le puedo dar una especie de 5.5 o 6. Es una película, en resumen, mediocre, pero que si vas con cierta mentalidad de lo que te vas a encontrar, puede que te guste. Está hecha más que todo para fans de DC Comics. Es todo. Ay, lo que más me molesta es que actualmente no hay ningún actor que le haga nombre, que le dé orgullo al gran nombre del guasón. En serio, no me están jodiendo. Podría ser que de veras haya uno. ¿En serio? ¿A mí? Mark Hamill. Tenías que ser tú, amigo. Mark Hamill. Bueno, al menos puedo estar tranquilo. Si hay un guasón de verdad. Si el video les gustó, por favor, denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si quieren ver más videos así. Síganme en Twitter y agreguenme en Facebook para estar en contacto. Nada más que decir, salvo, vivan al máximo, hagan cosas geniales, brillen como diamantes negros y vuélvanse locos. Esto ha sido Black Diamond Limites. Les ha hablado el Jack y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima, amigos.